¿Quién es su hijo? Mi amigo. ¿Su amigo? ¿Ya le confirmaron que murió? Ya. El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas. Ya está confirmado mi amigo. De repente empezamos a ver cómo aficionados de Querétaro empiezan a correr fuera de su zona y venían hacia nosotros. ¿Quién es su hijo? De los integrantes de la porra albiazul a las gradas en donde se encontraba la afición rival. Luego de esto, integrantes de la barra 51 se enfrentaron en las tribunas contra los enfurecidos contrarios. En varios videos se pudo notar que algunos de los involucrados estaban armados con tubos, cinturones, sillas, navajas, picayelos y trascendió que incluso había personas armadas. Pues algunos de los presentes afirmaron haber escuchado disparos. A esto siguió la invasión de cientos de aficionados que intentaron refugiarse de los enfrentamientos en la cancha del Estadio Corregidora, en donde muchos fueron agredidos por la fanaticada contraria. Esto sucedía mientras que otros eran acorralados y golpeados brutalmente por la enardecida muchedumbre en las inmediaciones del estadio sin que autoridades intervinieran de ninguna manera. A partir de entonces, oficialmente se suspendió el partido entre los gallos blancos y los rojinegros debido a la extrema violencia. Sin que hasta ese momento se brindaran cifras oficiales, cientos de aficionados del Atlas se reunieron afuera del Estadio Jalisco para rendir tributo y colocar un altar a quienes presuntamente habrían muerto durante este negro episodio del fútbol mexicano. Desde su cuenta de Twitter, el gobernador Alfaro lamentó los hechos y ofreció ayuda a los afectados. Además, más tarde acudió al Estadio Jalisco para reunirse con los representantes de la afición rojinegra, a quienes señaló que hasta ese momento no habían muertes confirmadas. Asimismo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, mediante un video difundido en redes sociales desde el Hospital Regional, aclaró que la cifra de los lesionados era de 14, de entre los cuales 12 reportaban muy graves. Más tarde, a las 2 de la madrugada, el primero de los autobuses con 40 de los aficionados a bordo llegó al Estadio Jalisco. El mismo tenía los vidrios rotos debido a que fueron violentados momentos antes de salir del estadio. El chofer reportó que tres personas se encontraban desaparecidas. Al mismo tiempo, llegaron más aficionados en una camioneta tipo van, pero de igual manera su chofer reportó que en su unidad cuatro personas no estaban localizables. En el Estadio Jalisco, familiares y amigos de los involucrados esperaban con angustia e incertidumbre a sus seres queridos. Algunos volvieron a reencontrarse, mientras que otros continuaron esperando durante el transcurso de la madrugada la llegada de más autobuses. Uno a uno de los lesionados fueron revisados y valorados por paramédicos municipales en el sitio. En ese momento, integrantes de la barra 51 crearon una lista de personas sin localizar que hasta ese momento la cifra ascendía a 14 personas desaparecidas. Lo dicho por ambos mandatarios no fue del todo aceptado por los afectados, pues algunos aseguraron que ya habían sido informados de la muerte de sus seres queridos. En conferencia de prensa ofrecida por el gobernador de Querétaro durante la mañana del domingo, reveló que la cifra oficial era de 26 personas hospitalizadas, de las cuales 24 eran hombres y dos mujeres. Asimismo señaló que tres ya habían sido dado de alta, tres más se encontraban graves, diez en estado delicado y diez más fuera de peligro. Ante estas cifras, en general, la ciudadanía se ha mostrado incrédula, pues en su mayoría aseguran que las imágenes demuestran un panorama totalmente distinto. Mientras esta situación aún se aclara, integrantes de la barra 51 continúan recabando fondos para ayudar a sus compañeros que aún convalescen hospitalizados, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.